Avances, solo noticias, titulares, nacionales. El alcalde capitalino Álvaro Arzú asiste al séptimo campeonato latinoamericano de robótica. La Municipalidad de Guatemala cumple a los vecinos de la capital no solo con obras de infraestructura, sino que también con actividades culturales, deportivas y de sana distracción familiar. UNICEF califica de excelente la labor que realiza la Secretaría de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Guatemala. Internacionales. Washington cobra impuestos por practicar yoga. Avances tecnológicos. Sistema desactiva a control remoto autos de morosos. Nacionales. Representantes de la Asociación Americana de Robótica y Tecnología agradecen al alcalde capitalino Álvaro Arzú por todo el apoyo que le brinda a la juventud guatemalteca. El deseo de inventar, de mejorar lo que existe, pues es signato de la juventud. Tienen esa iniciativa de innovación. Y entonces está ahí el verdadero progreso de los pueblos cuando efectivamente existe en la juventud, en la niñez, ese afán por mejorar todo el sistema científico y tecnológico de la era. El apoyo que hemos contado desde la parte de la alcaldía ha sido de varios años ya que hemos estado trabajando en conjunto. Y bueno, estamos recibiendo a 3.000 participantes de todo Centroamérica, México, Honduras, El Salvador, Guatemala, obviamente que hay muchos participantes. Es un evento en pro de la educación, impulsando la física y las matemáticas aplicadas. Y bueno, es un honor tenerlos por aquí. Agradecemos la presencia del señor alcalde, porque sabemos que él está apoyando mucho a todos los jóvenes. Y como él bien decía en su discurso, los jóvenes son el futuro, ¿verdad? Necesitamos que toda la tecnología que ellos están usando diariamente la pongan al servicio de los demás. La Municipalidad de Guatemala trabaja en obras de infraestructura, vialidad, transporte, jardines y muchas más. Pero no se detiene en llevar diferentes actividades culturales, deportivas y artísticas a todos los barrios y colonias de la ciudad. Estas para que sean disfrutadas en familia y en un ambiente de paz y armonía. Christian Skou, representante regional de UNICEF, se refrió a la excelencia en la labor que realiza la Secretaría de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Guatemala, dirigida por Patricia de Arzú. Estoy muy contento de ver un ambiente tan amigo a los niños, donde los niños pueden crecer, pueden aprender. No solamente los niños, pero los padres también, de cómo cuidar, cómo asegurar un desarrollo de sus niños. Es un modelo de UNICEF. Yo creo ver cómo podemos replicar en otros sitios, en otras ciudades. Es un modelo. Entonces, esto muestra mi apreciación de lo que hace Doña Patricia y todo el equipo, todo el MUNI que asegura este ambiente para los niños. Doña Patricia y todo el equipo, todo el equipo. PNT en todo Internacionales Los amantes del yoga están perdiendo la calma en Estados Unidos e insisten que la disciplina no es un deporte O por lo menos que no se trata de una actividad que se originó solo para mejorar el estado físico de quienes la practican Lo que dicen se debe a que en la capital de Washington entró en vigor el 1 de octubre la orden que extiende a gimnasios, centros de entrenamiento y cualquier lugar que tenga como propósito el ejercicio físico un impuesto a las ventas del 5.75% Lo llaman el impuesto del yoga, aunque la legislación municipal no menciona la palabra y quienes lo practican no consideran que se debe aplicar a ellos, pero el debate continúa Avances Tecnológicos Es probable que si una persona con problemas económicos o con baja calificación de crédito se retrasa en el pago de su mensualidad, el día menos esperado su automóvil no encenderá Y no precisamente por problemas mecánicos No encenderá porque alguien a distancia, por lo general el que le prestó el dinero, un banco o entidad financiera, lo desactivó a control remoto y ya no va a poder conducir más A menos, claro, que pague la deuda atrasada Eso está ocurriendo en los Estados Unidos, donde se está volviendo cada vez más extendida la política crediticia de instalar en los autos un dispositivo que les permite a las entidades financieras a pagar electrónicamente los vehículos de aquellos clientes que hayan incumplido con sus obligaciones de pago Hoy en la historia En un acto especial, el presidente Álvaro Arzú impuso la medalla presidencial al pabellón de la Cámara Guatemalteca de Radiodifusión, como un reconocimiento al aporte que ha dado al país Hemos querido reconocer como gobierno esa meritoria tarea de los comunicadores audiovisuales, de los periodistas, de los técnicos y de los empresarios Cuyo trabajo y dedicación ha contribuido al desarrollo de una sociedad más democrática, de una Guatemala mejor En sus manos está Estado del Tiempo Avances Solo Avances